En Irapuato, la anterior directiva del Club Irapuato, encabezada por el empresario Concepción Enríquez Fernández, se le conoce como el Choplin, así es ampliamente conocido, empresario restaurantero e inmobiliario, dejó al estadio Sergio León Chávez con una deuda de más de nueve millones de pesos. El adeudo se desglosa en cinco millones y medio de pesos por concepto de impuesto predial, de 35 mil pesos por servicio de agua, además un cheque que no se cobró por tres y medio millones de pesos y también el cobro de 200 plateas. J. Concepción Enríquez Fernández, quien es amigo cercano del gobernador Miguel Márquez, habría que recordar hace no mucho, en 2014 el gobernador Márquez descendió en un helicóptero para celebrar su cumpleaños del Choplin ahí en Irapuato en un salón de fiestas, además es presidente del Consejo Ciudadano, del Consejo Directivo de CODE Guanajuato, posición que logró por una propuesta del propio gobernador Márquez. Ayer la nueva directiva, encabezada por Sergio Carlos León Aranda y Raúl León Chávez, señalaron que buscarán llegar a un acuerdo con el grupo Fajaro, quienes adquirieron el equipo el año pasado, para que les regrese en el estadio. Juan Albo Moreno, secretario del club, indicó que el grupo Fajaro deberá saldar las cuentas pendientes, como estas del agua potable, del predial, etc. Tenemos un inserto de mi compañera Edith Domínguez, vamos a escucharlo. Hubo gentes que soportaron el estadio y jamás pagaron impuesto predial. El impuesto predial que debe el Club Deportivo Irapuato a la fecha es de 5.565.000 pesos en números cerrados, señores. 5.565.000 pesos en números cerrados. Hubo una persona, que ustedes deben saber, que soportó 7 años el estadio, del cual no tenemos copia de ese comodato, pero estoy seguro que está en vapor y que también pusieron que iba a pagar los impuestos prediales, como el agua, como la luz, como el teléfono, etc. Y no pagó nada. Y se fue, vendió su franquicia a Zacatepec y se fue y dejó la deuda. Pues de nuevo líos en el Club Irapuato. El proyecto apunta a que la franquicia sea ahora trasladada a la ciudad de los Mochi, Sinaloa. En caso de que ya no se quede el equipo en el municipio, le estarían abriendo el paso a otros tres empresarios, dos nacionales y uno extranjero, que pretenden invertir ahí. Así las cosas en Irapuato. Déjenme...